Número 5. Los altavoces de suelo Elac Debut 2.0 representan la nueva generación de altavoces de Elac. Estos altavoces tienen un diseño exclusivo y se caracterizan por su carcasa esbelta y elegante, adecuada para cualquier estilo de decoración. Los buffers se han reforzado y actualizado para mejorar la amortiguación y la rigidez, mientras que el tweeter está montado en una brida que garantiza una mayor dispersión del sonido. El sistema de tres vías garantiza una respuesta en frecuencia de 39 a 35.000 Hz y una potencia máxima de 140 vatios. Gracias a unos buffers revolucionarios y a la tecnología más avanzada, los altavoces Elac ofrecen un sonido impecable para todo tipo de música. Si quieres saber el precio de este producto, haz clic en el enlace de la descripción. Número 4. El Kev Q550 son un par de altavoces de suelo de gama media. Fabricados por la renombrada marca británica, estos altavoces ofrecen un rendimiento excepcional, gracias al driver UNIQ, dos drivers Reflex ABR y un woofer de aluminio de 130 mm. Su tecnología única, combinada con una excelente calidad de sonido, los convierte en una opción ideal para ambientes modernos de gusto minimalista. Su acabado en blanco o negro, combinado con la matriz UNIQ, la guía de ondas frontal Tanierin y la suspensión Z-Flex, los convierte en una excelente elección para quienes buscan calidad de audio y alta tecnología. El precio de este artículo puede consultarse a través del enlace en la descripción. Número 3. Los Triangle Borea BR08 son un par de altavoces de columna profesionales que ofrecen un alto rendimiento dentro de un rango de precios de 1000 euros. Para disfrutar al máximo de la calidad de sonido que ofrecen estos altavoces de torre de tres vías, es necesario cumplir las instrucciones de instalación del fabricante, como colocarlas a una distancia mínima de 40 cm de la pared trasera y de 50 cm de las paredes laterales. Estos altavoces cuentan con cuatro transductores que se encargan de la gama de medios agudos, incluyendo un tweeter de seda de 25 mm, dos conos de fibra de vidrio de 16 cm y un transductor de medios de celulosa de 16 cm. En la descripción encontrará el enlace a este producto. Número 2. Los Klitsch RP-8000F son altavoces de suelo de alta calidad que ofrecen una experiencia auditiva única. La tecnología Hybrid Tractrix Horn de Klitsch garantiza que la energía de alta frecuencia de los altavoces converja hacia el oyente, lo que permite percibir detalles realistas y claros que de otro modo no serían perceptibles. A pesar de los buffers de 8 pulgadas, la profundidad de los graves y la amplitud de los agudos son asombrosas. El Horn Anatomy, un cono de silicona comprimido, protege los tweeters de posibles daños, mientras que los buffers cerámicos de 2 pulgadas con cables de cobre garantizan unos graves profundos. Puede encontrar el enlace para este producto en la parte inferior de la descripción. Número 1. Los Q Acoustic 3050i forman parte de la última generación de altavoces acústicos que suenan de forma excepcional con un sonido realmente preciso. Utilizan dos tecnologías, HPE y P2P, que permiten alcanzar un alto rendimiento en términos de detalle y excitabilidad, así como de velocidad y eficacia. La estructura del recinto, especialmente diseñada para evitar interferencias, también crea la atmósfera de un evento presencial. En su interior hay dos buffers de 165 milímetros y dos tweeters de 22 milímetros, todos separados por un sistema de desacoplamiento. La sensibilidad del sistema es de 91 decibelios, mientras que la impedancia nominal es de 6 ohmios. El amplificador especificado por Q Acoustic es capaz de suministrar entre 25 y 180 vatios. En la parte inferior de la descripción del vídeo encontrará el enlace del producto. ¡Suscríbete al canal!